El Colegio Médico Dominicano, el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas y la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales reiteraron este martes el paro nacional que a partir del miércoles iniciarán contra la aseguradora ARS Humano. El presidente de San Francisco de Macorís del Colegio Médico, Cristian Ortiz, dijo que la paralización se produce por una serie de incumplimientos de esa prestadora de servicios. Hemos decidido comenzar con la ARS Humano, no a los pacientes, sino al carnet del seguro. Los pacientes pueden ser atendidos tanto por emergencia con su carnet o en la sala de cuidado intensivo, pero si una paciente quiere la necesidad de consultar, se va a consultar, se le va a cobrar como si fuera privado y se le va a dar un recibo para que le exija a su ARS. Nosotros estamos paralizando los servicios para mejoría de los servicios, tanto a los afiliados como para nosotros como médicos. Gran inquietud entre afiliados y autoridades ha desatado la decisión de médicos y clínicas de paralizar a partir de este miércoles por tiempo indefinido los servicios de consultas y procedimientos electivos a la ARS Humano, la principal intermediaria del sistema que cuenta con 1.3 millones de afiliados. Que me esté informada en las redes sociales a ver qué se puede hacer, porque ellos dicen que en la mano a humanos, que a todos los seguros. Estoy un poco preocupada porque tú sabes que cuando uno tiene niños y esas cosas, pues uno se preocupa bastante. Entonces, por ejemplo, yo que tengo una bebé pequeña, estuve muy interna hace cinco días y es muy difícil para nosotros. Entonces ahora ya tienes unas cuantas bolitas que le han nacido y tú sabes, orándole al Señor que no se ofrezca nada. Claro, muy preocupado. Porque imagínate tú, uno que tiene niños y son muy impredecibles, se enferman, uno tiene que buscarse. Bueno, nos sentimos mal porque ahora él está enfermo porque es de la presión y no le quieren dar los medicamentos. Dice que no, que sí. Ligo ahí tienen ellos grandísimos, no sé. Ha de haber herido, claro. ¿Te preocupa ahí? Claro, sí. Al, con eso que uno compra la patilla, claro, va el médico, tiene que pagar menos. Bernabé Matos, representante regional de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, llama a los médicos y a la ARS Humano a buscarle una solución a este problema. La ley de seguridad social es clara y precisa. Las administradoras de riesgo de salud reciben un pago per cápita, pago por cabeza, por afiliado, para que le garanticen la salud a sus afiliados. Eso no se va a continuar descontando, se le va a pagar puntualmente como paga el sistema a las ARS. Ahora, las ARS tienen la responsabilidad de contratar los prestadores de servicios de salud, que son las clínicas, los médicos, las farmacias y los laboratorios. Entonces, si el afiliado va a una clínica, en el caso específico de esta ARS Humano, está en la obligación de resolver el problema de salud. Ahora, Andeclip, que es la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, y el Colegio Médico y algunas sociedades médicas, han dicho que van a iniciar una jornada de protesta contra ARS Humano para no brindar los servicios a los afiliados a esta ARS. En tanto, la aseguradora de salud comunicó que trabaja para garantizar que sus afiliados reciban las atenciones médicas en los centros clínicos privados del país. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.